En la mejora de las playas, con un sistema integral de calidad y de darles una identidad y un valor añadido respecto a otros destinos. Una playa puede ser replicable, pero una playa bien cuidada, una playa con las pasarelas, con las infraestructuras higiénicas, duchas, lavapiés, áreas lúdicas. Este año vamos a introducir elementos nuevos. ¿Como cuáles? ¿Podemos anunciarlo? Sí, unas casas de baño, unos cambiadores, unas casetas de baño que evocan un poco el ambiente retro, pero también vanguardista. Un elemento que introducirá calidad y estética en el paisaje litoral.